Esto es, palabras más, palabras menos, el mejor momento de mi vida. ¡Hola a todos! Es JustLate Literal y estamos caminando desde el SOPA. ¡Hola! ¡Ya soy Perrías! Y yo soy Nela. Y esta es la primera vez de Nela en el SOPA. Es mi primera vez acá, así que sí que es un poco férdida. No crean que es porque no me gusta de nada, sino porque, en serio, es mi primera vez en esto, me parece espectacular. ¿Esta? ¿Y aquí está detrás de abajo? Un poquito de lo que hay en el SOPA, de lo que puedes venir a ver, y espero que no nos vemos. ¡Bye, bye! ¡Somos las normales del grupo! Mientras que ellos les piden como muchas votos, ya se fueron. Nosotras andamos juntitas. Esta es la sección de caricaturistas. Aquí encontramos ideas originales, encontramos diseñadores, encontramos canos. ¡No, ahora! Después por llegar, voy a ir a ver en el próximo programa. ¡Chao! Miren la geodramática que es. Esta es mi vida diaria con dos personas dramáticas. Una detrás de cámaras y la otra del frente. ¡Sí! ¡Let's go! Miren la geodramática que es la que va a necesitar un adulto responsable que cuidara de mí. Pero soy yo el adulto responsable que está cuidando del rey. Porque no te pierdas. Ella es una de las que más se pierde. ¡Ay! Porque es la primera vez que me dejo el químico de todos. Y las otras tres están por allá, perdidas en los espacios, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿estuvo nuestro adulto responsable? No tengo médicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos, tratamos de buscar comida. Hay demasiada fila, así que vamos a buscar a comer como café o chocolate o alguna vaina así súper rápida. Con donas y demás. ¡Sí! ¡Sí! Pero no es la cantidad de gente que hay. Ahí sí me graba, ¿sí? Ya están comiendo a la niña. pero no es algo de azúcar, pero al menos ya es azúcar y ella también comió azúcar está morida estamos vistiendo otra vez a Jeremías porque como estábamos comiendo entonces se había quitado el parche se quitó como una parte del maquillaje y demás si lo reconoces si quieres que también nos puedes venga de aquí donde está la cámara en el calendario nosotras todo el día yo trataba de tomar fotos pero ni siquiera necesito y una amiga entonces se supone que haría arriba si no es más fácil lo de Facebook pero yo lastimosamente tengo que viajar entonces esperemos que Jeremías y y y y y y y y y estamos en el cabellón número 8 segundo piso y es la primera vez que hay un cabellón paranormal en estopa solo para ti para ti sabían que yo venía este año y dijeron tenemos que darle algo que a ella le guste hay un laberinto donde están mostrando un museo donde están mostrando objetos como objetos que hacen parte de posesiones o de eventos demoníacos y está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver El punto es que ahorita Anela se tiene que ir pero se van a quedar conmigo porque yo todavía tengo un millón de fotos que tomarme y hay muchas personas aquí, son muy divinos. ¿Qué te pareció, Flora? Chévere, pero hay que venir con mucho tiempo, o sea, mucho es mucho. Nosotras llegamos a las 12 y son las 4 y... Y en este tiempo no lo hemos ni siquiera por la mitad. Y miramos las fotos así como súper rapidito y demás como para ver qué más nos ha gustado. Así que toca venir mucho tiempo. Si quieres un lugar, pueden venir con niños, adultos, que están con las mascotas porque hay hasta paños para mascotas. En serio. Entonces es muy divertido. Yo creo que es fácil que todos podrían disfrutar. Así que si vinieron al sopa, por favor, déjenlo en los comentarios. Compartan sus fotos. 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 Se los vamos a dejar en la descripción. Jeremia Tecat. Y Elael. 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 necesitarán no las hubiese comprado, algo así. En fin, espero que se hayan divertido tanto como nosotros, espero que vengan, que disfruten, que lo vivan por ustedes, si no es este, pues el próximo año y nos vemos en un próximo video, bye bye.